Vamos a hacer supuestamente helado con esta máquina con solo tres ingredientes. Vamos a ver qué tan rico queda y si es que de verdad funciona. Helado súper saludable desde tu casa. La máquina es relativamente pequeña, así es más o menos como se ve. Aconsejan que esta parte la metas en el congelador un día entero. Yo la metí toda la noche para usarla el siguiente día. Ahora vamos a preparar la mezcla que viene siendo estas dos leches y fruta de tu preferencia. Yo utilicé fresa. No me preguntes por medidas porque es mi primera vez. Así luce esta parte de la máquina después de estar toda la noche en el congelador. Ponemos esta parte de arriba, la encendemos y vamos agregando poco a poco la mezcla que hicimos. Les aconsejo que agreguen poquito ya que yo no sabía y agregué bastante y lo único que hice fue que se salió todo por la parte de arriba. Pero vean qué increíble. Después de 10 minutos así es como lucía. Yo no lo podía creer que de verdad esto estuviera funcionando. Lo que hice fue que saqué la mitad de esa parte y dejé el resto en la maquinita para que siguiera trabajando. Después de más o menos unos 10 minutos más vean el resultado tan increíble. O sea es que de verdad esto funciona 10 de 10. Estaba súper delicioso. La idea es que lo dejes así que no le pongas dulce. Pero si te gusta un poco pues puedes agregarle. En mi caso que no me gusta el dulce para mí estuvo perfecto de esta manera. Obviamente que te voy a compartir el link y te voy a dejar el enlace directo arriba en mi biografía. A mis hijas como si les gusta un poco el dulce yo le puse un poquito de crema y algunos topping. La verdad es que estaba súper delicioso. Vean nada más qué pinta tiene. Yo le daría 20 de 10. ¡Ay qué rico!